Música Tiene que ver con educación, profesionalización de maestros, programa de etnoeducación, salud Música O la investigación para hacer el perfil epidemiológico, identificar las causas de muertes en nuestra gente Música Nos van a poner tutores para nivelar un grupo de estudiantes para que puedan ingresar en el segundo semestre Nivelación en inglés en precálculo, lectoescritura Música Programas como la licenciatura en etnoeducación, la licenciatura en educación campesina y rural buscaremos que hayan cohortes especiales para esos profesores etnoeducadores Música Necesitábamos un brazo de apoyo técnico porque la universidad tiene lo que nosotros no tenemos Universidad de Matalena Aún más incluyente e innovadora Música 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 Música